Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor Bien, continuando con El Mañanero como debe ser, aquí está uno de los grandes caballos No, caballo no Un caballo Sí, sí, pero Caballo es Andy Ventura Ya lo al paso Pero aplica caballo El artista, el hombre, el marío, aquí está Crazy Design La mujer se le acercan para probarlo Yo le siento envidia a este tío Esto lo está gollendo Bueno, pero es lo dicho, mi amor Crazy Design y mi hermano, ¿cómo tú estás? Buenos días, buenos días, ¿qué es lo que? El hombre del guanguán Crazy, dino la verdad, el tema está caminando bien Está funcionando bien Tú sabes que uno mide la pegada de los temas Eso va a ser un palo O sea, ya la gente en Titota número uno O sea, las cosas que están pasando con ese tema Es una cosa increíble Que hay que uno dice Bueno, ese tema va como tal tema Por ejemplo, ese tema está pegando como se pegó el cartón Así más o menos Ahí es que tú dices, ay Dame los créditos, Mezquino Mezquino, dame los créditos Enagüero con todos los ciudadanos que tenemos en el chat Él dijo, ese disco, eso va a ser un palo y lo tira Oye, se va a pegar Lo dijo el loco ¿Cómo? Mira, vi en las redes sociales tuyas En un solar baldío Con pájaros y patos Y una verja ¿Qué diablo es lo que tú vas a hacer? Un dinero, es un dinero ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? Es ave sótica, ave única que hay en el país Y vaina así ¿Pero para vender, para criar? No, es un negocio Yo antes de mí ¿Tú te vas a dedicar a criar pájaros? No, 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 obviamente Aves, aves Ya de por sí Él es bastante aceptado en la pública Sí, el rey de la comunidad El único que le ha hecho temas a la comunidad Sí No, señora, mire Hay mundos que uno no conoce Sí Que uno se empapa No le llegamos No le llegamos No, ahí hay un dinero ahí ¿Cómo va a ser? ¿Qué se hace? Por ejemplo, ahí Ahí es el cría de par de gallinas Que te valen, por ejemplo, dos mil dólares ¿Cómo? ¿Qué es la gallina? ¿Gallina? Pero, pero qué es lo que pone Tarjeta de crédito Oye, créeme ¿Huevos de oro? ¿Pero las de huevos de oro? Ellas te ponen los hijos tuyos Que son vainas exóticas Vainas que... Pero está bien, vainas de verdad Pero... Pero hay gallos de pelea que valen Está bien, no voy a decirlo No hay gallos de pelea Está bien ¿Quién lo pone? ¿Una gallina? Pero está bien Pero que hay un punto Porque todo tiene un génesis ¿Dónde el diablo tú te encontraste con esa idea? ¿Quién fue que te dijo Mira, aquí hay un dinero? A mí en los personajes A mí me gustan siempre Los animales raros Y cosas como diferentes Entonces yo fui a la finca De un amigo millonario Que le gusta javar Y yo dije ¿Y tú te gusta eso? Sí, pero... Faisanes Que son también Con colores diferentes Que nadie tiene Y yo le pregunté ¿Cómo están los faisanes? Dice Yo di 3 mil dólares por eso Y yo... ¿What? Diablo, por un faisane ¿Rayo? Dice yo... ¿Cómo así? Por al ajillo Y unos paticos chiquiticos ¿Cuánto cuesta ese pato? Dice, 2 mil dólares ¿Cómo va a ser? ¿Y qué hace el pato? ¿Qué hace? Por ejemplo Pavos reales Pavos reales Blanco Blanco completo Eso de una pareja De esos te vale 8 mil dólares ¿Un pavo real? Pero no trae fundillo ese pavo real Por ejemplo Entonces a mí me dio Para esa vaina Y yo coño Porque a mí me gusta A mí me gusta Siempre me gusta Yo agarré Comencé con una tierrita Ahí en Mao Y ya estoy en eso Pero es un hobby ¿Y te ha dejado hasta ahora? No No, porque Yo lo estoy haciendo Pero que realmente Eso lo quiero hacer Para la familia Tú sabes que También ellos Se van a reproducir Porque estoy comprando Parejas Si ya la producción se da O ya eso Yo lo pongo Aguguita Era una vaina Tú tienes solar Sí Y ya tú tienes Que te lo va a chapiar Ya lo están trabajando Ya se lo están chapiando Ya se lo están casi lindos Y es Mao ¿Y por qué Mao? Tú amas a Mao Yo amo a Mao No, yo amo a Mao Es un amador de Mao Ya, ya, ya Un amador de primera Va por una música Mira, Casey ¿Por qué hemos visto Como cierto acercamiento Contigo y Carlito Y como que Eso se da intencional Te acercan y se alejan Te acercan y se alejan Incluso ustedes Han coincidido en discoteca Y todo ¿Qué musicalmente Qué es lo que hay ahí? No, que no Oye, en Agüero Oye lo que pasa, brother Si, por ejemplo Yo por el proyecto Crazy Y saben como solito Estoy ganando bien Me están pagando Mi fiesta bien Si, por ejemplo Ahora mismo dicen Crazy Paso canto solo Entonces, porque Me lo quiero ganar solo Claro No sé, tú me estás entendiendo Si hay un dúo Si vamos a suponer Si hacemos una gira Y vamos por ejemplo Para Estados Unidos Si yo por naturaleza Normalmente Yo como Crazy Cobro 10 mil dólares Como yo cantando Don Carlito Voy a ganar menos Paso y sigo cantando solo No, pero espérate No, pero espérate Déjame decirte Ok No hay negocio No, pero espérate Tú cobras 10 Solo Y tú tienes 10 actividades Y un tipo te dice Te va a ganar 8 Pero yo tengo 25 actividades Para el dúo No hay más negocio Hay negocio Hay negocio Porque por eso Fue que ustedes se dividiéramos Tú siempre querías más No, no, no Hay negocio Pero es amigo tuyo Sí, no es mi hermano No, no Hay negocio Es todo lo que lo quiere Por eso que lo sabe Negocio es negocio, señores Y estamos bien Estamos bien Pero tú le compras los productos A Carlito ¿Cuál es el producto? Carlito no vende productos No, él es de la música Está bajado No, está bajado Vende Ella tiene una empresa de faja, ¿no es? No, yo le sé dejo No, yo le sé dejo Supuestamente fue por ella Que ustedes se separaron No, no Fue cosa mal entendida Hablando de cobradera Señora era increíble Después de ella Hablando de que No, no Para nada Oye Hablando de cobradera Y de eso Que tú estás hablando De costos y lo demás Nosotros dimos la noticia Aquí de que Yailin va a empezar Una gira A 35 mil Yo siempre he dicho A usted le pone el precio A lo que usted quiera A su cosa A su cosa no es música A lo que usted haga Música Lo que sea Pero mira Te digo una cosa Que yo siempre he visto en Crazy Y sobre todo en el grupo Que hablamos Que hay muchos otros De los muchachos Que él no le echa agua Al asunto O sea, él dice lo que es Muchos dicen Yo cobro 25 Y cobran 12 Yo cobro 50 Cobran 20 Él dice lo que es Mira Cobra 10 Es un precio del mercado Yo te voy a hacer esta pregunta Para que tú te la juegues Yo sé que tú vas a tener miedo Porque es parte de la industria Y tú también le das su cuarto Ten cuidado Tú me puedes explicar Cómo en el ranking De 809 Juan Juan sale de 17 Y en los primeros días Hay 5 temas Que ni el diablo lo conoce ¿Qué te digo, brother? Tú sabes que Y ustedes toditos Tienen que pagarle su cuarto Tú sabes que eso Se llama marketing Cada quien que tiene ya su ranking Por ejemplo En YouTube O en Emisora Y la gente copia eso Pon tú que hoy en día Yo te dé 17 Pero puede ser que ya Mañana Te dé número 2 Número 3 Número 1 ¿Cómo se logra Pasar del 17 Al número 2? No, porque F.N. acabó esa página de él Yo sí Lo digo a boca llena Aquí todo el mundo Está atrás de su cuarto Aquí todo el mundo ¿Cuánto te costó El número 17? No, no, no Porque yo simplemente Yo le pagué a él Para que Pautara con todos los DJ Y toda la vaina Él sabe que el ranking del disco Si Dios lo permite Cada semana Eso se va a ir subiendo Porque estamos trabajando Para eso Eso va a depender de él Porque se intergana de él ¿Entiendes? Te vimos Crazy rompiendo En Flow Calle Hablaste de eso Durísimo Durísimo Con tú el mundazo Me gustó Me gustó la participación Me gustaría que me sigan tomando en cuenta Siempre he dicho que yo puedo dar más En el cine Porque me gusta Me gusta mucho eso Y gracias a la gente de Caribe en cinemas Por tomarme en cuenta A Fran Peroso también Sumaya Sumaya, sí Durísima Dale Pasando a otra onda Crazy, háblanos de tus predicciones ¿Qué es lo que está pasando últimamente Que te vemos Hablando de predicciones De sueños Tú tienes un altares El burdeas Sí, sí No, pero eso es valioso Tú burdeas Tú burdeas Pero que señor Ustedes toman Ustedes toman Ustedes toman eso Ustedes toman eso Como que mínimo Uno está Pidiéndole al diablo Cosas Señores Miren, miren, miren Vamos a hablar claro Rápido De religión Dale, dale, dale Ahora mismo En el mundo entero Nadie cree una sola Es la misma cosa Sabe Todo depende de la fe Que usted le tenga la cosa Si yo le tengo fe A esa botella de agua Y que yo le oro A esa botella de agua Nadie tiene que decir Ah, tú estás pecando Porque tú le estás orando Una botella de agua ¿A quién tú le oro Ahora, ahora mismo? No, primero La fe tuya ¿Dónde está? Primero Dios Y después Mi San Miguel Mi santo Ah, ok ¿Cuál es el santo que tú tienes? Pero si tú puedes hablar con Dios Tú tienes A San Miguel San Elías Todos La 21 La 21 de diciembre La 21 de diciembre La 21 de diciembre Ok Oh, tú tienes también A Papá Bocó ahí Aquella gente Tú tienes Anaísa Mira que ya te competes Tú ves lo que te digo Por ejemplo Él está hablando de cosas Y está mencionando temas De mencionar un hombre Sí Y está por decir que es cristiano Sí También No, en mi familia Brujaba Brujaba De carriaba Bueno, ya no brujaba Entonces usted toma la fe Para Mire, señora Voy a hablar de fe Con lo que voy a decir La fe se toma Hasta para hacer maldad Claro Sí Porque cuando usted va a hacer una brujería Para una gente mala El mal existe Usted ponele fe Que eso va a funcionar Entonces La palabra es fe Si usted quiere tomar La fe Para hacer cosas malas Usted va a hacer cosas malas Yo tengo eso Pero por ejemplo No porque a él no le caen Él tiene un reguardo Y esa Todavía trae un reguardo Yo tengo una brujería Yo te voy a hacer una Otra bruja La medosa Ella brujea también Pero pregúntale Que usted tiene miedo Preguntarle a él Bueno, dale Manolo dice Que su familia brujea No, brujeaban Ya no brujeaban Pero ya él me ha profetizado Dos cosas Sí Pero yo quiero saber Si tú Te voy a decir Él me profetizó Que voy a salir embarazado En octubre Y que en junio Voy a empezar A ser chiqui chiqui Así que voy a conversar A ser chiqui chiqui Ella está suspendida Por los paz Está suspendida Pensaba que iba a decir Que ella era señorita No, no Pero está en receso Estamos casi ahí Pero mira Hablamos mentiras Pero no somos habladores Ella se sienta mal Mira una pregunta Te voy a hacer una pregunta fea No le pregunten de predicciones Hablemos de música No, yo no puedo Si te preguntes fea Cuando tú dices así Nadie te la despinta No es una contradicción tuya Decir que tú brujeas Que tiene altares Cuando tu mujer Ha dicho públicamente Que es cristiana Pero que ella tiene que Respectar mi fe Y yo le respeto la de ella O sea, ella es cristiana Por un lado Y tú brujeando Por el otro lado Pero eso no es brujear Y no te reprende Ella en la casa No te reprende Señores, es que yo Si yo me entro en mi altar Eso es para pedirle Cosas positivas Ahí yo no estoy Diciendo que Fulano Que le vaya mal Y te han funcionado Claro que sí ¿Qué tú le has pedido A los santos Que se te ha dado? No a los santos Primero Dios Por eso lo tengo Primero arriba A Dios primero ¿Entiendes? Una pregunta Pero perdón El altar lo tienes En la casa En mi casa De mi madre Ah, en la casa De tu mamá Tu mamá brujea también No, él explicó Que él conoció Eso como familiar Mi tío Tu tío Mira A propósito de ese mismo tema Este tema Tú lo ensalmaste Tú lo ensalmaste Tú le hiciste un trabajo Le hiciste un trabajo Al tema No, yo lo que él sabe En el chat Yo dije Antes de 30 días Me voy a pegar Número uno En el país Él lo saca Que lo escribí En el chat Sí ¿Qué le hiciste al tema? Exacto Tiene el ritual Que le hiciste al tema ¿Y qué le hiciste a Carlito? A uno por uno A ella Tiene una gallina aprieta A Sandra Tú la puestas en el altar A Sandra Tú la puestas en el altar A Sandra Ten cuidado Tú tienes a Sandra más rápido Sí Tú sufres eso Sí Con que tú amarras Y con que tú puedes amarra una mujer Dándole mucha atención Mucho cariño Ah, qué susto Pero tú sabes Que tú has hablado Como de unas profecías Que son bastante fuertes Por eso como que quizá A la gente le choca Y la ha pegado Pero igual los cristianos Todos se habla De que cada persona Tiene su don Obviamente el don tuyo Es el de la profecía Pero a ti Se te ha dado No, porque yo creo En el don de la profecía Pero es que ha pegado Él Que ha pegado La profecía ha pegado Pero no extraña La que no quería Que se lo hablara De mi No, yo creo que es lo que ha pegado Un tema ¿Qué profecía ha pegado Él? Pero no trabajó Se te ha tirado Ha tirado cinco profecías No ha pegado ninguna Yo Tú has tenido Pequeñas revelaciones Que sí puedes decir Mira, a mí me revelaron El tú y se me dio No, eso son cosas Vibras, señores Pero todo lo que te ha Vibrado públicamente Te lo ha pegado una No crea, no Créeme que ha pasado Lo que pasa es que hay cosas Que se quedan íntimamente A veces Digo yo A los muchachos Que hay cosas que yo no publico Digo yo Mira, tal cosa, tal cosa Acidente y de vaina El día que tuve el accidente De San Francisco Me sentía rarísimo Le digo Tígueres Me siento raro hoy Y saliendo de San Francisco Bim pam Y nos chocan durísimo O sea, hay vainita Que pasan Pero eso son vibras, señores Eso no es algo Fuera de lo normal Hay gente Que hay gente Ya ancianos Que se despiertan Le va a pasar algo a fulano Bim blum Matan a fulano Eso es algo normal O las madres Que le dicen a su hijo No salga hoy Mi mamá tiene esa vaina Por mi mamá Que yo tengo eso Pero entonces Entonces predice Esta es la preña De este año Hablar y mal Mira bien Mira la bien Se pone una vaina Exacto Para evitar Mira musicalmente Ella no está preparada Ella no está haciendo nada Ella es irregular Porque ella es Ella es de cuatro Y a veces le llega el once Ya Mira A propósito de Tú tienes una trayectoria Larga Y muchos éxitos Y una parte de tu público Se encuentra bien Y otras mal El hecho de que tú Haga tantas canciones románticas ¿A qué se debe eso? Que yo haga Tú haces muchas canciones románticas En tu show Sí, sí ¿A qué se debe? O sea Yo Háblale claro Dicen que porque tú no tienes Repertorio No, al contrario Es mi hermano Pero que hay que decirle la verdad Tiene el 50 tema A mí no me vuelve a decir Hermano Te lo digo Yo vuelvo y repito una cosa Si yo subo a Tari Y me comienzo a cantar Los éxitos de los tiempos Los tequeteques Y No ha acabado Duró una hora completa Cantando tema tras tema Gracias a Dios Bien Pero Usted sabe muy bien Que cuando te va a ver un artista Usted tiene que darle un show Aparte de todo Si yo tengo la cualidad De poder cantar temas románticos Si veo un público Que le gusta eso Yo puedo cantarle Dos, tres disquitos De Orlando Contreras Rolando la serie ¿No me entiendes? Y con esa voz gruesa Que él tiene Cuando canta La gente se sorprende Cuando canta bonito Que yo quiero Que yo quiero con eso Algo que yo estoy logrando Ahora mismo En el Cibao Me están contratando también Haciendo show bohemio Claro A mí me encanta Yo me siento Un traguito Una vaina Canto para el disquito Cántate algo ahí crazy No, está ahora Está ahora Está ahora Está ahora Tiene lo que a veces en el frío Hay que dar algo picante Tiene lo que a veces en el frío Sí Tú sigue Tú sigue vendiendo los teces No, no ¿Por qué? Dejate vender teces No, porque Eso quita tiempo Y más que yo estoy enfocado Cuando eso Yo estaba quitado la música Ok Además era Sandra que lo hacía ¿No? Tú la apoyabas Sandra 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 sigue haciendo Sandra le fue Sumamente bien En esa compañía Y ahora tengo Asunto de bienes raíces También En cuestión del arte Tú le has quitado Lo de la pintura O tú sigue poniéndole No, yo sigo Yo sigo A veces Cuando tengo tiempo Pongo algo Y sigue haciendo Retrero a domicilio ¿Cómo lo he entregado Qué pintura De cuadros No, no, no De cuadro Picoteito ahí No, no No, no No, no 11 años En Bellas Artes O sea Yo nací Con el talento Que yo nací Realmente fue Siempre dibujando Desde niño De niño Y mi mamá Fulano tiene uno Y fulano tiene otro ¿Cuáles dos? Rochi Y Braulio ahora ¿Cuál es el nuevo De Braulio? ¿Cómo se llama? B, B, B La cáncer de tu piel No, ese de Braulio El otro Este es viejo Este es de los ochenta Ese de Braulio No, de verdad Yo estoy contentísimo La gente puede seguir Buscando el video En YouTube El tema En TikTok En República Dominicana Está número uno Todo el mundo Tú entras TikTok Ahora mismo Y te estoy pa' pila Y tiene su baile Y tiene su baile Sí, la gente También está haciendo El chale El remix ¿Cuándo viene y con quién? Es que para que se pegue No, ¿qué? Es que para que Al contrario Está en el tope Pero usted está en el diecisiete Pagado No, no, no No, no Un tema Que tú lo sacaste Destinado para febrero Hay temas que se quedan así Que nada más salen Para carnaval Para diciembre Y este siguió rodando No, durísimo Mira, ¿fue cierto O es bulto tuyo Para sonar Lo de que Hay mujeres que tienen Cierta curiosidad erótica Contigo Que han tenido Intimidad contigo Para conocer ¿Cuál es el melado Que tú tienes? ¿Qué tiene Mireyo? El melado que tiene Mireyo Eso fue una vez Eso fue una vez Una vez Una muchacha Sí, que Me dijo Que yo lo único que quería saber Porque Sandra estaba contigo Y me quedo como que ¿Y qué pasó? Y como si ¿Y qué pasó después? No, pues Lo supo, lo supo ¿No? Lo supo ¿Tú se lo enseñaste? ¿Se lo demostraste? ¿A quién? Es un hombre fiel Es un hombre fiel Tú eres un hombre fiel Eres un hombre fiel Pero ¿Cómo así que ya le demostré a quién? No, a la que tenía la curiosidad No, pero ya fue después Fue después de hacer el amor Él fue infiel Acuérdate No Recuerda que él siempre ha sido infiel No, no Ah, porque tú eres un infiel confeso No Nunca que eres equivoque un día Él estaba terminado con Sandra Exacto Terminan después de eso Yo estaba de gira Yo estaba de gira Pero tú eres un infiel confeso Pero espérate Tú llevas ocho Como No 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 llega ahí No Hablando de musicólogos Ustedes los otro día Como que entraron ahí Como en un riff De quién estaba más bueno ¿Tú sigues sosteniendo Que tú estás más bueno Que un musicólogo? Es que yo no dije Que yo estaba más bueno Que un musicólogo Yo lo que dije Que si por tú tener cuadritos Tú estás bueno Entonces hay pilas de gente Que tienen que estar buenísima Entonces eso se trata De la personalidad Sí De la percha Y no a las mujeres Que le toca decir Cuando un hombre está bueno Por eso mismo Yo no lo dije Él lo dijo Ah Él fue quien lo dijo Yo dije Pero ahora yo sé Que tú estás bueno Tienes que tener cuadritos Pues el mayor está buenísimo ahora Mariachi Mariachi El mariachi está buenísimo No se ha definido Si son cuadritos Todavía los del mayor Recuerda que fue tocho Todavía no lo hemos visto Vamos a ver Ahorita sale Ya tú sabes El cuerpo del deseo Nadie sabe Siempre se dijo Crazy Que yo Tuve una fe Con Yuvelky Peralta Y el diablo dijo eso Loco viejo Él vino hoy Con esa lengua De ese largo Yuvelky te va a demandar Para dar eso Yuvelky te va a dar una galleta Pero siempre se ha dicho eso Y yo He tenido que desmentirlo En el caso tuyo Con respecto a esta nueva vida Que tú tienes con tu pareja A tu esposa Van a tener otro niño Y tú ves que niño o niña Lo que viene ahí Tranquilo Viene un tranquilo ahí Qué bueno Me alegro ¿Cómo tú haces ahora Para no volver a cometer Los mismos errores Que cometiste en el pasado? No porque Para evitar Porque las tentaciones te siguen Sí Está en Instagram A diario Ya lo voy a intentar Las tentaciones Tú lo hiciste La vida Los deslices urbanos Las tentaciones llegan por DM A diario A diario A diario Pero Todo depende De tu comportamiento Tu pensamiento No porque No porque No porque No porque No porque No porque No yo pensé Que él iba a decir Todo depende De la tentación No 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 Ok Todo depende De tu comportamiento Si tú Decides realmente Está tranquilo Usted va a estar tranquilo Por más mujeres Que le tiran ¿Quién decidió Que tú estuvieras tranquilo? Tú o sea Es que nadie me tiene que decirme Lo que yo tengo que hacer Yo fui que dije Dame que estaba A él lo votaron Me fui para Santiago Me fui para Santiago Otro Otro sistema De ambiente Una vida Más estable Más emocional A nivel de estabilidad ¿Te sigues juntando con sujeto? Para saber Que arreglarte No Es que yo digo que Si usted se daña sola No porque sujeto dice Lo que hace con él Sujeto Sujeto Ay le hubo culido Le hubo culido Por eso te pregunto Él dejó de hacer cosas Con sujeto Porque sujeto Son vainas Que uno crea Desacaso Que ha hecho ustedes dos juntos No No desacaso Lo dijo él Lo dijo sujeto Que ustedes hacían Desacaso A Sandra Entonces A Sandra De todo Que maldó Sujeto Su vida artística Exacto Sarcástico ¿Tiene temperamento fuerte? Claro Como toda mujer Como toda mujer Como toda mujer No todas Sandra como que medio se molestó Ya hace muchos años Ella como que medio se molestó Con el tema de lo de las extremas Y ella emitió un comentario Diciendo que si el día que ella se quille de verdad Y abra su boca El país va a temblar ¿Qué tanto tú puedes hablar de eso? ¿Tú sabes alguna historia? Dale aquí Yo no me meto en chisme de vaina de mujeres Eso es lo primero que voy a decir Y segundo Yo que conozco a Sandra Mira que conoce a Sandra full Así que llega a saber Como su forma Su personalidad Sandra es un alma de Dios O sea Sandra es Una persona que ni Ni en chisme le gusta estar Pero yo siempre le dije a ella Date cuenta Tú tienes un año y pico Fuera de los medios Y todavía las mujeres Para coger sonido contigo Hablan de ti Tienen que hablar de ti Entonces quiere decir Que tú la vas Y no sueltas gente en banda No te pongas a estar Niblando con gente Y que estás respondiendo Por internet Claro que sí Ella es Porque dicen que en tu casa A ti no te respetan ¿Por qué dicen? Que en tu casa Manda a Jay con Sandra Que tú no lo creas Lo más bonito Que uno puede tener Es un respeto Pero no di que respeto Porque uno No miedo No Es respeto con cariño Que yo no hablo Una sola vez Y me escuchan Mis hijas Los hijos Con Carlito Tú privabas de eso En el grupo No De imponerte Él te lo convenía Carlito te has pasado Una comisión Mira gracias Hablame de tu gira Carlito te dijo a ti Que si nos juntamos Te vas a dar una comisión De la puerta Tú sabes Danos la luz Y háblanos de tus giras Internacionales Y de paso ¿Con quién antes te gustaría Grabar allá afuera? La visión mía realmente Antes de ponerme Dique a grabar Todas esas cosas Porque está dicho Y demostrado Ayuda muchísimo A la colaboración Por eso no te hace Determinar Que por eso tú Te vas a ser Un artista internacional Ni nada de eso Uno tiene que trabajar Uno Enfocarse Invertir dinero En otros países También Vengo Con una gira Por Europa El día 22 de julio Sí 22 de julio Estaremos por allá Un mes completo Y de ahí Vamos para Estados Unidos Derechito Allá Para Nueva York Si a Sandra La invitan a un Cintabú ¿Tú la dejas ahí? Claro que sí Que le van a preguntar ¿Qué le van a preguntar Baina de la intimidad Ella tuvo un Cintabú Ella no tuvo un Cintabú No, ella no ha ido Claro que ya fue Claro que sí Al principio No, pero ahora Que vaya ahora Ay, qué fue Bueno, son 11 años Son 11 años Ya Sandra y yo Wow, qué rápido Olvídate de eso Que las redes Ya no nos vamos a poner En problema nosotros Para que tú te claras Ah, porque en su momento En su momento pasó Las redes Claro que sí Por eso fue que decidimos Sacar nuestra vida Así como full de las redes Muy bien Porque llega un momento Que realmente Uno mismo se da cuenta De que uno fue Que tuvo una gran parte De culpa Porque la gente Realmente uno le daba De qué hablar Pero ya realmente Tú te buscas en Instagram Y la vaina La vida de nosotros Es como que To chilling ¿Tú entiendes? Claro Crazy mi hermano Redes sociales Y dónde la gente Puede encontrar El tema tuyo Y con qué viene Crazy No, no, no Durísimo Que sigan apoyando La música urbana Estamos número uno A nivel mundial Todo el mundo Escuchando nuestra música Los urbanos Y contento y feliz Lo que está pasando Con el tema Guanguana Que me sigan en Instagram Crazy Design RD Y estamos activos ¡Machete! ¡Seguimos!